Quito me acuerdo que como empezó todo el cotorreo fue que en la primaria ponían la música acá en las posadas y todo el rollo y pues nadie me bailaba nadie me bailaba yo era el único que se aventaba y bailaba y brincaba y se quería echar maromas yo era chiquito que era ese luchador y me inventaba las maromas ahí todo y me tiraba al piso y dicen que yo era el murió que bailaba break pero yo ni lo conocía ni lo hacía en el mundo hasta tiempo después que empezaron a hacer eventos y el grupo en el que yo fui partícipe de gusin crew empezó a hacer eventos que me tocaban a mí así y hasta que mi mamá me inscribió unas clases y de ahí para el real de ahí para el real dije esto sí me gustó me acuerdo que se terminó el curso pero yo me los me seguí encontrando los muchachos y me fui pegando con ellos hasta y ya no me los despegue y pues ya las competencias las competencias pues ya me ha tocado salir para varios lados a competir y pues sí me tocó estar aprendiendo de cada experiencia de hecho que día es hoy el domingo gané la municipal de breaking de aquí de sinaloa digo de aquí de guamuchil y voy a ir a la estatal de sinaloa el mazatlán el año pasado a ganar estatal y fue el nacional de los juegos con ade y pues ahorita va empezando ese proceso y ojalá también salga airoso en esta ocasión en 2017 hicieron como el experimento para ver si metían el breaking como deporte olímpico oficial el experimento fue hacer una competencia de break en los olimpiadas de la juventud que es lo mismo que las olimpiadas libres que es a la que va por los mejores del mundo pero en esta ocasión era solamente categoría juvenil y me tocó pues pasar la clasificatoria mexicana la continental que fue en eeuu para llegar a la mundial en japón ya en japón fuimos varios representantes de cada país y ahí se iba a discutir pues a nivel mundial para ver quién iba a las olimpiadas las olimpiadas fueron en argentina en 2018 y yo fui hasta la mundial en japón que fue en mayo y pues si fue una experiencia muy muy bonita la verdad y pues en base a eso me sirvió para las siguientes competencias en las que fui pues llegar con más confianza con más colmillos con más callos y pues para disfrutar y disfrutar más pues todo todo esto del arte del hip hop y cuando me dijeron eso de que no quieres ser rey de la alegría la neta no no quiero dije porque si es una gran responsabilidad ahí hay que trabajar mucho hay que dedicarle mucha energía para poder llevar a cabo todo lo que se tiene que hacer y dije la neta no porque la neta ya tengo otras cosas planeadas para esas fechas así que no no sé si pueda no creo mejor no mejor decimos así resulta que el que iba a ser el candidato se rajó el que iba a ser rey de la alegría de la verde se rajó a la roña y pues ya iba a ser la presentación al día siguiente de los candidatos y me dijeron melín ríspatela por el equipo dije está bien pues para divertirse y aquí ando divirtiéndome agarrando cura y pues la verdad me la pasaba muy bien en estar en este tiempo que ha sido como como la campaña ha sido muy divertido ha sido una experiencia muy agradable y desde que andamos si algo le llama la atención algo que alguien aprender emprender hacer que en el primer paso que no se metan de cabeza así así sin conocer pues que en el primer paso ok si me funcionó o si me gustó oye si aprendí pues voy a dar otro pasito y si también les sigo gustando yo comento pues otro pasito y otro pasito y si en un punto dice no la verdad no era lo que yo pensaba no están tan metidos todavía se pueden retirar pues